¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 que le vas a traer a la gente en youtube la gente este la las personas que siguen que buscan vídeos en youtube de videojuegos es bien diversas entonces no todo el mundo se queda en call of duty en fifa o en battlefields o en minecraft o sea hay una gran variedad y como les vuelvo a decir no mucho tiene que ver el juego que vas a subir sino que tiene que subir el comentario que le vas a traer y la forma que le vas a llegar a la gente entonces el juego es otra de las cosas que debes de tomar en cuenta pero creo que viene quedando como en un segundo para este plano pues bueno señores ya cuando tengas todo ese tipo de pedos ahora viene lo mejor como hago para que la gente se dé cuenta de mis vídeos pues primero empieza a subir compadre y este trata de ser original eso yo creo que es la regla número uno mucha gente trata de imitar a otros trata de repetir palabras que otros youtuberos ya dicen y yo creo que eso simplemente más bien te va a traer este una experiencia negativa ya que todo mundo sabe quién es el que dice este tipo de frase quién es el que habla de este estilo o quién es el que comenta de este estilo entonces cuando te empiezas a hacer copiándote bajo menos de ese tipo de estilo no es que esté malo ni que esta persona que sea el original que habla así te va a venir a reclamar sino que la misma gente va te lo va a decir mira loco por favor haz algo tú un poco más original porque o sea no quiero ver a la copia de fulano de tal este porque por eso ya existe eso es una de las razones que tenés que tomar en cuenta una de las cosas que siempre debes de cuidar muchísimo y a la misma vez señores si usted este se copia mucho de otras frases de otra forma de comentar de la gente al final de cuenta este la gente misma te como te digo te va a empezar a echar para atrás o sea la gente ya no va a querer verlos y todo lo demás y a ti se te va a ser muy pero que es muy difícil mantener ese tipo de de irrealismo que estás haciendo o sea cuando eres original este vas a hablar frente al micrófono todo el tiempo vas a hablar la manera que tenés acostumbrada tu gente y esa gente que la el que te siga es por tu forma de ser a la hora de hablar ese es uno de los pequeños consejos así que vamos hablando a medida que vaya pasando esta serie y vamos a ver no sé este al principio va a ser cosas básicas con las que yo les puedo decir después podemos seguir subiendo vídeos este contestando las preguntas sobre algún tema que se me pudo haber pasado por alto de lo que si respecta a esto de querer ser youtubero ya suben vídeos en alta calidad ya tienes tu consola ya tienes tu juego favorito estás empezando a crear público y de repente que sucede te quedas estancado compadre que ya no subís mucho ahí viene ya lo que es este empezamos a hablar de lo que es colaborativos colaboraciones el primer consejo que te voy a dar compadre y espero que por favor lo tomes en cuenta porque ese es el primer si lo haces es el primer error que vas a cometer si tienes 50 suscriptores no busques gente de 5000 suscriptores o sea no tiene sentido no va a pasar no sé si me entiendo si me explico perdón si tienes 50 suscriptores búscate gente que esté en el rango tuyo entre 50 entre 20 y 100 suscriptores eso es colaboraciones mucha gente tiene la mala costumbre o el mal concepto de que cuando vas a hacer un colaborativo con otra persona un dual toda la gente tiene el mal concepto de que el que viene a hacerlo conmigo es que me viene a ayudar y solamente él me va a venir a dar beneficios y eso no es el motivo de hacer colaborativos o duales colaborativos o duales la misma palabra lo dice una colaboración no es que uno le saca provecho al otro sino que por eso es bueno que te juntes con gente que esté en el mismo rango de como les digo de suscriptores para que simplemente se venga a conocer con suscriptores tuyos con los de él se conozcan un poco más y puedan intercambiar ese tipo de comunidad no sé si me explico entonces no vayas a cometer el error de que si tienes 50 suscriptores ir a buscar al de 2500 o al de 50 porque porque el de 2500 o el de 5000 perdón no le va a sacar ningún provecho o sea por eso se llama colaborativos es una colaboración entre dos youtuberos en el cual el propósito es crecer en lo que es tu canal y dar a conocer a los demás lo que es también el contenido que tú le traes a la gente bueno ya nos quedamos un poquito clavados aquí pero creo que es una de las cosas tómenlo bien en cuenta señores por ejemplo yo se lo digo directamente yo gente que viene y me dice loco hagamos algo y no tienen más que 500 suscriptores o sea tómense la lógica es como que yo venga y le diga a alguien que tiene 80 mil 100 mil 150 mil 200 mil suscriptores y yo teniendo 20 mil yo soy 100% consciente de que no va a suceder las probabilidades son mínimas a menos que yo tenga una amistad con esta persona porque porque así como él está trabajando para traerle vídeos diarios y también él quiere seguir creciendo todos queremos seguir creciendo día a día desde el momento en que ya decidiste ya no quiero crecer ahí ya estás en un camino incorrecto porque te quedas estancado al ya quedarte estancado de sos conformista y toda persona que es conformista pues entonces ya no le trae excelente calidad de vídeos a lo que son sus suscriptores yo espero que este punto lo entienda bien señores por favor no cometas ese error júntate con gente que esté más o menos en tu rango un lo que te podría decir yo tenés mil suscriptores buscate raza o amigos youtuberos que tenga de 750 a 1500 suscriptores con lo cual él esté consciente de que va a ser un provecho mutuo y de que a la gente les va a gustar y este se van a compartir suscriptores y esa es la mejor manera para poder empezar a crecer ya dejen o ya dejemos voy a voy a meterme yo también para que no digan que estoy tirándole a alguien o que estoy este culpando gente ya dejemos por favor de pensar el que la alguien está obligado a ayudarnos eso no funciona así compadre ni siquiera en la sociedad en la que vivimos no funciona de esa manera de que todo el que está empezando se tiene que sentar y tiene que empezar a quejarse de que fulano no ayuda de que fulano no me quiere echar la mano esa es la mentalidad más errónea y más podrida que podemos este tomar a la hora de empezar a querer crecer a hacer nuestros canales nadie escúchalo muy bien nadie y yo lo digo conmigo mismo nadie tiene la obligación de echarte la mano para crecer tu canal no sé si me entiendes cuando tú en la vida real quieres conseguir tu trabajo nadie tiene la obligación de ir a tu casa ofrecerte un trabajo no sé si me entiendes entonces pues lo que te va a ayudar a salir adelante tus huevos tus ganas tu persistencia calidad tu hobbit o sea tu intención tu fuego todas esas esas ganas toda esa onda es lo que te va a ayudar a salir adelante loco entonces pero como es moqui si no me va a ayudar nadie cuando la gente ve aquella persona que puede o tiene la intención de echarle la mano a alguien ve ese empuje que tú le estás echando tu canal esa persona ni siquiera le tienes que ir a preguntar que te echan la mano automáticamente ellos vienen y como de alguna manera al ver el enfoque y las ganas que tú tienes de echarle para adelante te van a echar la mano y eso te va a ayudar o sea tu trabajo es el que te va a ayudar a salir adelante ya quitémonos esa mentalidad de que el que está allá arriba tiene que ayudarme porque a él lo ayudaron esa mentalidad está errónea está mal compadre eso en vez de acercarte a la gente lo único que hace es que te corten que te eliminen de la lista de los que posiblemente pudieron recibir algún tipo de ayuda vamos recién empezando señores este vamos a seguir hablando de este pedo de este consejo youtuberos yo este todavía me considero que necesito que ayuda todavía me considero que necesito que me den consejos todavía necesito seguir creciendo ser mejor youtubero este voy recién empezando muchos dirán ya tenés ojalá tenés 20 mil eso no es nada señores o sea no te puedes creer no puedes meterte en la cabeza de que eres alguien solo porque tienes 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil suscriptores señores o sea no lo tomes de esa manera porque entonces estás equivocado vuelve y lo repito señores este árbese de un buen canal sepa bien con quién este empezar a hacer los duales y quítese de la mente el que alguien está obligado a ayudarte continuaremos los no 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 no